El Consejo de Administración de ADIF ha aprobado la adjudicación de tres nuevos contratos para el suministro y transporte de diversos materiales necesarios para la renovación del tramo urense Monforte-Lugo, por un importe global de algo más de 37 millones de euros. De esta forma, ADIF continúa trabajando en la mejora del trazado existente entre Urense y Lugo, con el fin, entre otros, de llevar los servicios de alta velocidad ferroviaria hasta la capital lucense. Las actuaciones de mejora del tramo en las que se enmarcan estas adjudicaciones tienen como objetivo optimizar las condiciones de explotación comercial del trayecto en parámetros tales como la fiabilidad, el confort y los tiempos de viaje. El nuevo recorrido permitirá el aumento de la velocidad máxima de circulación de trenes en el tramo, que pasará de 80 km por hora a 160 km por hora.